En las noticias, Héctor Polo informa. Compañías petroleras preparan su regreso a México. El Congreso de la Unión ha dado luz verde a una histórica reforma que abre la industria petrolera a la competencia privada después. Han tenido que esperar mucho, pero las compañías extranjeras vuelven a tener las puertas abiertas del sector del petróleo mexicano después de 76 años. El monopolio de la empresa estatal Pemex se ha terminado gracias a una reforma energética recientemente aprobada en el Congreso. El presidente Enrique Peña Nieto firmará la ley, su proyecto bandera para reformar la segunda economía de América Latina. La intención del presidente precisamente es que México se convierta en una potencia energética y le estamos dando las herramientas en las leyes para que esto así suceda. La nueva legislación permitirá la competencia de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el decaído sector petrolero. Las principales compañías, como el gigante estadounidense Exxon y la británica BP, están ya expectantes para entrar en el mercado mexicano, aunque todavía guardan cautela y esperan a conocer los detalles de los contratos. Es obvio, se ha visto de mil maneras que las grandes empresas internacionales tienen interés en venir, pero también todas esas grandes empresas internacionales están a la expectativa, quieren ver más, quieren ver los proyectos. Pero abrir la puerta a la inversión extranjera no complaza a todo el mundo. Los opositores temen que esta legislación sea el primer paso para la privatización de Pemex y que reduzca el presupuesto de México, un tercio del cual proviene de los ingresos de la empresa. Este esquema fiscal que se está planteando es muy generoso, me parece que se cometen excesos con las corporaciones petroleras internacionales y arriesga la renta petrolera mexicana. Para muchos el cambio era necesario para solucionar los problemas de Pemex, una gestión ineficiente, corrupción y disminución de la producción. Además el gigante también tiene carencias tecnológicas y financieras para acceder a las aguas profundas del Golfo de México. Sí, creo que es una reforma que requería el mercado como tal, sobre todo para elevar la competitividad de las empresas que dependen del petróleo, de la refinación del petróleo. La reforma ha desencadenado una serie de protestas a lo largo del país. Muchos mexicanos temen perder Pemex, considerada la joya de la corona. Los trabajadores del sector, respaldados por la izquierda, han prometido seguir luchando contra la ley. La reforma ha desencadenado una serie de protestas a lo largo del ngày. La reforma ha desencadenado una serie de protestas a lo largo del país. Gracias.